... y que van a ser bien enamorados y bueno, que todo lo bien salve oye, quiseremos un gran saludo a todas las familias, a todos los amigos, esperando que se divierten y se nos salgan a la hora, una buena noche ¿y el güiro? Andrés, el güiro algunos chico chano salve oye, temitos, temitos canadoleros que traemos en el reportario para todos ustedes, esperando que se divierten y se lo pasen bien conmigo, suena y dice más o menos y 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